Hola, hola, hola comunidad, ¿cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a estar desarrollando noticias y análisis acerca de la criptomoneda madre. Esta es Bitcoin, gente Bitcoin, que no para de darnos máximos históricos, así que si no querés perderte nada, acuérdate, este es tu canal. Suscríbete, 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 like, 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 es lo único que te voy a pedir para poder hacer más grande este canal. Bueno, como pueden ver acá, después de una muy buena capacitación con respecto a Bitcoin, que rondó más o menos aproximadamente los 64.500 dólares por Bitcoin, ahora lo podemos encontrar en 62.400, esto después de una gran subida y bueno, ahora empieza a consolidarse por encima de estos números. Vamos a la noticia que me parece súper relevante, por lo menos destacar en el día de la fecha. Vamos acá, vamos a arrancar con una que está súper, pero súper interesante, que por lo menos a través de un analista lo vamos a destacar. Bitcoin podría alcanzar los 92.000 dólares en abril y aún así no alcanzar los máximos del RSI de esta carrera alcista, dice un analista. Fíjense, una prueba más que Bitcoin está lejos de la etapa más vertical de su carrera alcista, viene de plan B y el índice de la fuerza relativa RSI. Es un gran analista, la cual es el inventor del Stock to Flow, por lo cual, por lo menos a través de un análisis que también lo vamos a estar tratando acá para nuestros seguidores, que empiecen a entenderlo porque les va a permitir muchísimo saber si estamos o no en máximos históricos. Muy bien, Bitcoin puede alcanzar los 92.000 dólares en las próximas dos semanas y aún así solo igualará su desempeño anterior. En un tuit del miércoles, Plan B, el analista detrás de la familia de modelos de precios del Bitcoin de Stock to Flow, señaló que a pesar de las ganancias de esta semana, el par BTC-USD todavía tiene mucha energía. Plan B se centró en el índice de fuerza relativa de Bitcoin, una métrica clásica utilizada para trazar el proceso de las rachas de precios en particular. Muy bien, como pueden destacarse, con respecto al RSI, el que destaca acá, Plan B, es, fíjense que dentro de lo que es la línea de X, es decir, la línea de coordenadas X hacia abajo, y las coordenadas Y, donde encontramos acá varios de los precios, por lo menos actuales, en el 2021, fíjense que, además de ello, destaca también los procedimientos que se dieron en años anteriores, en donde, por lo menos, lo que fue entre los 95 y 100, teniendo en cuenta, obviamente, acá en los que es Bain 2017, no estuvo en esos precios, pero lo que se refiere es que la equidad a la que estamos tratando de igualar esos máximos anteriores, estamos a punto, por lo menos, estamos a punto de llegar. Falta, falta, parece que estamos, pero no, falta en realidad. Lo que pasa es que, si tienen que dar cuenta, por lo menos, que todavía no estamos en el periodo, por lo menos, superando esta secuencia. Por eso es que, por lo menos, a través de este índice, están tratando de notificar que en este 2021, y más o menos acá, aproximadamente en este mes, podríamos llegar a estos números. Muy bien, fíjense que en el 2017 llegó casi los 20.000 dólares y tocó este índice. Nuevamente también, con los dos picos, que es por lo menos desde mi perspectiva, va a suceder este año, tanto en 2021 como 2022. Vamos a tener dos picos máximos, pareciera que vamos a llegar, vamos a rebotar fuertemente y luego subir. Por lo menos, esto es lo que yo vería en principio, de acuerdo a todos los análisis e información que mantengo, y lo trato por lo menos de compartir. Fíjense que ahora estamos recién arrancando y todavía no hemos llegado a este punto, por lo menos, que nos indica el indicador. Muy bien, me parece por lo menos relevante destacar esto. Fíjense, calcule el precio de BTC necesario para que el RSI alcance 95 al cierre de abril. 92.000 dólares. Veamos qué hará hoy la IPO de Coinbase. Gente, acuérdense de acá, la incorporación de Coinbase también dentro de lo que es el Nasdaq, lo que es la bolsa de New York. También súper importante a destacar el día de la fecha. Muy bien, bueno, después de destacar por lo menos acá uno de los Country Management de Bitpanda en España, todavía no hemos visto los precios máximos en Bitcoin. Fíjense acá, nuevamente, otra celebridad que por lo menos siempre destaca también opiniones. Conversamos con Alejandro Salah sobre Bitcoin, el precio de esa criptomoneda y su lugar en España, entre otras cosas. Fíjense en la entrevista que le hicieron acá. ¿Será el 2021 un buen año para Bitcoin y las criptomonedas? ¿Es Bitcoin una buena inversión? ¿A cuánto llegará el precio? Bueno, fíjense toda la secuencia de preguntas que le hicieron acá al entrevistado. Y fíjense acá la respuesta. El Bitcoin se ha consolidado en un seed class y una alternativa a considerar las carteras de inversión de inversiones institucionales y minoristas. Está considerado el oro digital de las nuevas generaciones y un valor de refugio para las instituciones. Fíjense acá cómo el detalle a nivel de valor agregado estamos determinando acá por un gran analítico también con su opinión acerca de las valorizaciones que tiene Bitcoin. Bueno, otra respuesta más que ronda con respecto a ver a qué precio podía rondar en los 2021. Fíjense a cuánto cree que podría llegar el precio de Bitcoin. Estoy bastante seguro que todavía no hemos visto los precios máximos en Bitcoin. No queda mucho para ver los fondos de pensiones y entidades muy conservadoras invirtiendo en Bitcoin. Solo hemos visto los primeros movimientos entre grandes inversiones institucionales rompiendo el hielo e indicando al mercado su confianza en el futuro de estos activos. Claramente no tiene algo detallado, pero puede ver que todavía Fiegel podría seguir la ola de incorporación de instituciones al mercado cripto de monedas. En este caso, Bitcoin. Vamos a la cripto noticia. Vamos a la cripto noticia y fíjense lo que se esperaba acá. ¿Qué es lo que se puede esperar de la llegada de Coinbase a Wall Street? Como dijimos, fíjense, el precio de referencia para las acciones del exchange será de 250 dólares por acción. Fuentes del mercado aseguran que la espera de una subida repetida de valor en las primeras horas. Esto que nos quiere decir que apenas ya está trabajándose acá en el tema de Coinbase en el Nasdaq, en lo que conocemos la bolsa de Wall Street, podemos encontrar que su valor, que arranca de 250, apenas se inaugure, como ya está dando en estos momentos, se dé a cotizaciones muchísimo, pero muchísimo más elevadas. Coinbase, una de las exchange de criptomonedas más populares, comienza a cotizar en la bolsa de Nasdaq a partir de este miércoles 14 de abril. Las acciones de la compañía se venderán bajo el ticket coin. Gente, así que para aquellos amantes de las acciones, si quieren seguir a Coinbase, fíjense, el ticket coin los va a ayudar a poder ubicar su acción. El arribo de la plataforma de compra-venta de equipo activo a Wall Street será a través de una cotización directa. Esto quiere decir que habrá un precio de referencia a partir del cual los accionistas actuales venderán sus acciones. Y, a diferencia de la oferta pública inicial, la OPI, justamente, no se venderán acciones nuevas con la finalidad de recaudar dinero. Ni tampoco se necesitará pagar la comisión de bancos intermediarios que ofrezcan estas acciones a posibles inversionistas. Muy bien aclarado acá el tema de a qué viene, por lo menos, estipulado el objetivo de las acciones. Muy bien, vamos para acá. Vamos con otra noticia que me parece también súper, pero súper relevante. Obviamente, destacar acá lo que decíamos siempre, las nuevas, a lo que llegó Bitcoin. Cómo es que llegó a los 64 mil dólares, lo ha superado, fíjense. El triunfo alcanza también nuevos máximos acá para los amigos de Ethereum. Y Dukcoin se dispara este 14 de abril. Sí, gente, aunque no lo crean, también Dukcoin subió al mareo acá, al arribo de toda la subida de las criptomonedas. Vamos a trabajar con respecto a los análisis, así que acompáñenme acá a la segunda etapa. Bueno, muy bien. Con la etapa acá, por lo menos acá, del Bitcoin y el análisis, le podemos traer lo siguiente. Para aquellos que nos siguen y a las nuevas, vamos a destacar un canal lateralcista que se situó, apenas comenzó el año pasado de octubre. A partir de ahí se dio y trabajó un canal lateralcista situado con máximos y mínimos tal cualmente, por lo menos prolongados. Fíjense cómo se detalló. Acá abajo, acá por acá abajo, acá también, acá también y acá también. Fíjense cómo va escalando y cómo los mínimos empiezan a escalar de manera ascendente. Esto es súper interesante, ¿por qué? Porque nos permite decir que dentro del canal lateralcista se situaron los precios de Bitcoin. Fíjense que está ligado por estas líneas de tendencia superior e inferior. ¿Qué los trae acá? ¿Qué es lo que tenemos por lo menos y qué tenemos que tener en cuenta con respecto a Bitcoin de acá en adelante? Bueno, primero que nada vamos a un gráfico en horas. En un gráfico de horas, lo que hay que determinar acá es que después de haber hecho la ruptura, el objetivo a romper que era los 61.400 dólares. La idea es que se sitúe por encima de esos precios. Como pueden observar, ahora está bajando. Después de una gran subida, es muy común que baje. Que consiga el soporte nuevo. Eso es el objetivo ahora a respetar. Que en todo caso, si se sitúa por este precio, sea el soporte y no nuevamente que vaya por debajo de estos precios. La verdad es que, por lo menos, es lo que tenemos que ubicar. El nuevo soporte con respecto para nuevos máximos que se pueden venir este mes. Bueno, muy bien, muy bien. Por lo menos acá, sigamos un gráfico nuevamente de días. Y hoy en día, teniendo en cuenta que estamos en números aproximados de 61.800 dólares. Los máximos que podemos tener a muy corto plazo, a corto plazo, en Bitcoin, ronda en más o menos aproximadamente 71.000 dólares. Lo que nos indica, por lo menos, el canal Lateral Sista. Y un soporte, también, que hay que considerar, de casi 59.465 dólares. Bueno, compañeros, espero que les haya servido, que les haya nutrido. Si quieren saber esto y muchísimo y muchísimo más, este es su canal. Suscríbanse, suscríbanse. No más sin like, 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 like. Es lo único que les voy a pedir para poder ser más grande este canal. Saludos y muy, pero muy buenas tardes a todos. Chao.